Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Vaya impacto. Nada más ver la puerta me he quedado consternado. Ahí se erigía, como si no hubiera pasado el tiempo sobre ella, como el tácito recuerdo de un instante que casi parece más una premonición que una reminiscencia. El trabajo te hace libre. Me he tenido que preguntar el significado y ahora me he dado cuenta de que ya lo sabía. ¡Qué grandes palabras! Podría haber sido la máxima de cualquier otra causa. Y sin embargo, ¿cuánta gente ha pasado por esas esperanzadoras letras una sola vez? Podría haber sido cualquiera. Me imagino que más de uno de esos le preguntó al extraño que tenía al lado, ¿vamos a salir de esta? Luego, como yo, se daría cuenta de que ya conocía la respuesta. ¿Y qué hago yo? Es ese gran interrogante con el que muchas personas vivimos, pero que pocas se atreven a responder. Y es que pensamos en qué espera la sociedad de nosotros, en cómo la acción de una sola persona puede determinar un cambio en el ciclo de la vida. ¡Muchas! 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 Maiz, modu kerrean pentsatzen dugu, gauzakaldatzeko eta gizaskubideen bermatzea sustatzeko, modu aktiboan jardun behar dugula errebindikazioak eginez, eta voluntariolana eginez. Noski, uka esinada mota huetako ekintzen balioba, baina ekintzasumen bidez ere gauzakaldatu daitezke. Ezin dugu aztu genocidioak izakitalde batzuen, erabakien, eta beste batzuen pasibotasunaren ondorio direla, eta ondorioz ekien daitezkela. Baina horreterako aurrea hartzen jakin behar dugu. Gertatu abuelta ez dadin, behar omen ikastea, baina memoriak ez diguek idin, historia astea. Maiti dugu amestea, gizartea, mirestea. Bartarako giltza duena, daigien degastea. Gertatu izan dugu, baina egitea, egitea, erabakia gizartea, dugu egin dugu, eta gaituak. Egan gaitu, eta baina ikusien gaitu. Egoen, gaituak egitea, dugu, 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 gaitu, dugu, eta dugu, eta gaitu, gaitu zelagoen, gaitu zelagoen, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La piedra sigue estando en el camino, pero que depende de nosotros no seguir tropezando con ella. La piedra sigue estando en el camino, pero que depende de nosotros no seguir tropezando con ella. ¡Suscríbete al canal!